Por supuesto que sigo al roviedo, creo que está haciendo algo inmejorable. Lleva 7 partidos sin perder y yo creo que lo está haciendo muy bien. Pero bueno, hay que ser cautos porque venimos de donde venimos. No tenemos que olvidar nunca que estuvimos muchos años en el barro y yo creo que con el trabajo defensivo que están haciendo y cómo están creyendo unos en otros y en el míster, pues bueno, creo que se puede llegar a una situación buena en el derbi. Pero bueno, ya vimos que el Sporting le sacó muchos puntos al roviedo y ahora el roviedo le iba sacando más y se va recortando. Al final la segunda división es tan competitiva que en cuanto levantas la cabeza te la cortas. Así que creo que si el roviedo sigue trabajando así puede llegar al tiempo.